Hola chicos, hola chicas, mi nombre es ElioDT Y hoy estoy aquí nuevamente en Minecraft Para traerles la casa de un suscriptor Así es como lo oyes Así es como lo oyes, que no se hablar Eh bien, a ver chicos Eh si, es una nueva serie Por decirlo así, voy a subir un video a la semana De la casa de suscriptores Así que si te gusta la serie Y quieres que suba yo una próxima casa de suscriptor Pues dejadme aquí en los comentarios Y también pues apoyar el video con un like A ver, ¿Cuántos likes? Meta de like, 3000 likes Para la siguiente casa de suscriptor ¿Te parece bien? Pues bueno A ver, debajo hay un correo Abajo en la descripción del video hay un correo Para que puedas mandar tu casita Si yo lo subes a Mediafire, me lo mandas Y yo así lo veo y pues Posiblemente salgas en el próximo video Pues bien, a ver chicos A ver, a ver, a ver Antes de empezar también quería yo agradecer Por todo el cariño que le ponen a este canal Es verdad, es verdad que yo No soy muy activo en el canal Pero desde ya una semana Estoy subiendo un video diario Así que voy por buen camino La verdad Y espero, de verdad Espero, espero, espero Seguir continuando así Un video diario Y ya cuando le agarre el ritmo De un video diario Posiblemente subir dos videos diarios Y además también Lo más probable es que cree otro canal Donde suba uno o dos videos a la semana De algún juego random O posiblemente también De alguna serie de Minecraft Que pues ustedes me pidan en ese canal Bueno, ya dicho todo esto Voy a empezar ya Y pues como estamos en survival Y no voy a luchar contra ningún mob Peligroso Y nada de ello Pues voy a llevar a Dobby A ver, Dobby Me falla el mouse Hace doble clic muy rápido Espero comprarme uno cuanto antes Bueno, a ver Digo yo Que voy a ir con Dobby No tengo carne para Dobby Bueno, Dobby No comes manzanas No comes pares Panes y come Dobby Pero bueno No come panes ni manzanas ¿Cómo no saqué comida para ti, Dobby? Mil disculpas Espero que nada malo te pase Bueno, bien Solo me te voy a llevar también Una pechera Porque no necesito más Una pechera suficiente Así que Dobby Por aquí Acompañarme Acompáñame, Dobby Que hoy te saco a pasear Ven, Dobby Ya dominga que se quede Y dominga Dominga está pesadísima Ha comido mucho Ven, Dobby 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 Ven conmigo, Dobby Ahí está Dobby Por si acaso Porque hay chicos que me preguntan Elio de té La corredita del Dobby ¿Es rojo o azul? Pues es azul, chicos Mira, es azul Es verdad que a veces Tiene collar rojo Porque me olvido colocarle el azul Pero es azul Porque mi color preferido Es el azul ¿No te das cuenta? Mira, mira mi pantalón Es azul mi pantaloneta Y también allí No puedo mover la mano Eh, derecha Es extraño No, bueno, la izquierda Sería la izquierda No puedo mover la izquierda Eh, pero bueno Ahí veo su cinturón también O una corredita Y que es azul Porque mi color Preferido es el azul ¿Me sigue Dobby? Ahí viene Dobby Dobby no me deja Dobby va conmigo Y... Ta-ta-ta-chan Ustedes dirán ¿Qué es eso? Madre mía Le cayó TNTZ a la casa Pues no Lo que pasa es que A ver, a ver, a ver Les explico un poco Esta casa Me mandó un suscriptor Y me pareció muy curioso Cuando lo vi ¿Verdad? Que me maté la risa Porque mira lo que ha hecho ¿Qué rayos? ¿Verdad? O sea Yo creo que Ni en su rival Harías una casa así ¿Verdad? Pero Lo curioso es que Esta casa es funcional Es decir Tiene todo en casa Eh, bueno No todo, todo, todo Diría yo Yo creo que le faltan Algunas cosas Pero De todos modos Me ha parecido curioso Por eso Es que Copié este mundo Con MC Edition Por si acaso Los que quieran Sacar casas de un mundo Y llevar a otro mundo Se hace con un programa Llamado MC Edition Si tú quieres que yo Haga un tutorial De ese programa Dejame en los comentarios Y yo gustosamente Hago un tutorial De cómo trasladar una casa De un mundo A otro mundo Que es así como Traje la casa Del suscriptor Y es muy curioso Porque esta casita Así como lo ves Pequeñita Engañosa por fuera Pues aquí dentro Tiene casi todo Digo casi todo Porque hay algo Que se ha olvidado Y a ver, a ver chicos Yo sé lo que se ha olvidado Pero yo sé que ustedes Ni cuenta se han dado Así que En los comentarios En los comentarios Pues me dicen Que le falta a esta casa A ver si la atinan Yo no voy a decir nada Voy a leer sus comentarios Para ver si Pues la atinan Para decirme Que le falta A esta casa Mira por aquí Tiene pociones Es lo curioso Y mira ya tiene Las botellitas acá Y creo que también Tiene Ah no Sin nether No parece que tiene No, no tiene Si no sería Poción mundana ¿Verdad? Bueno Aquí un poco de pociones Y es que aquí Es su sala de pociones Por aquí Pues su cocina Su mesa de crafteo Por aquí Tiene agua infinita Mira, mira tú Es agua infinita Nunca se va a acabar Eh, hay agua infinita Así que La verdad Cuando lo dije Que curiosa casa O sea Yo tranquilamente Puedo hacer una serie Hardcore en esta casa Y ya está No necesito más ¿Para qué más? A ver Cerramos la puerta Bueno No voy a dejar Adobe afuera Y aquí está mi cama Y la cama la he puesto De color azul Porque a mi me gusta El color azul Y por acá Tengo mi armadura Mi armadura de diamante La de hierro Por aquí un poco de comida Madre mía Y por aquí Tengo pues mi cofe del Ent Que ya no sé para qué Pero ahí ya está Eh, por aquí tengo yo Mi mesa de crafteo Perdón No, no, no Es mi mesa de encantamientos Eh, por aquí mi yunque Y por aquí algunos libros encantados Pero madre mía Mira los encantamientos que hay Fortuna 3 Uh, hmm Eh, eficiencia 5 Protección 4 Dios mío Eh, aspecto ignio O, o Sí, aspecto ignio Es verdad Aspecto ignio 2 E infinito y demás Interesante la verdad La casita A mí me gusta Para qué decirles que no Por dentro me gusta Por fuera La verdad que me dio Mucha risa cuando lo vi Y no me lo creía O sea, yo veía casas así Grandes, enormes y bonitas Así con ventanitas y demás Decoraciones Y de repente vi esta casa Y dije Bueno Lo traigo Lo traigo Para enseñarles A mis queridísimos Suscriptores Espero que te haya gustado el video Recuerda suscribirte al canal Si querés nuevo Dejar por aquí un like Y también compartir Los videos Nos vemos chicos Cuídense Un fuerte abrazo Y Bye Chau Chau